Hoy, 12 de mayo del 2020, estamos con una querida amiga y compañera que se llama Gabriela Ramos y que convocamos para este programa de Sintonía Educar para justamente pasar esta grabación el día 16 de mayo del 2020. ¿Cómo estás? Buenos días, Gaby. Hola, buenos días. Muy bien, la verdad es que por acá muy bien, acompañada de afectos, que eso es fundamental, muy obediente al aislamiento físico, pero no al aislamiento social. La verdad es que tengo que decir que en el marco de estos privilegios que puedo disfrutar ahora, muy bien. ¿Y ustedes? Bien, bien, muy bien. Acá seguimos con nuestros programas sábado a sábado, no hemos cortado las transmisiones, así que estamos contentos porque la verdad es que tenemos una buena recepción por parte de la audiencia y también para nosotros es una oportunidad el hecho de que muchas de las personas, de los compañeros y compañeras que queremos entrevistar están en sus casas y entonces nos permite llegar para entrevistarlos y para que participen de la audición. Bueno, así que bueno, hoy le toca a ti y estamos muy felices, Gabriela Ramos, que estés con nosotros acá en esta audición de Sintonía Educada. Gabriela Ramos es licenciada en Ciencias de la Educación, tiene un máster en Estudios de Género, es feminista, especialista, como decía, en temas de género, sexualidad y educación, docente para nivel terciario y universitario, es presidenta de Tantoya, Centro Integral de Formación Humanística y coordinó la escritura del libro La Educación Sexual Integral en el Nivel Inicial, Propuestas para Seguir Aprendiendo, de Editorial Homo Sapiens y de Educación Sexual para la Inclusión, Editorial Praxis. Así que estamos aquí con ella para hablar, por supuesto, de su tema fundamental o uno de sus temas más importantes que se trata de la educación sexual integral. Y la propuesta que le hice a Gabriela para esta charla que vamos a tener es hablar de educación sexual integral y de amor. Así que, bueno, un poco esta propuesta la aceptó Gabriela y me gustaría que nos cuentes para vos, desde tu óptica, de qué se trata el amor, ¿no? ¿Qué es el amor? Uy, bueno, yo la verdad es que voy a aprovechar este momento para sincerarme y contarles uno de los entretelones de lo que sucedió. Cuando recibo esta propuesta de hablar sobre el amor, lo primero que dije fue no, nosotras no hacemos educación para el amor, nos peleamos mucho con eso, trabajamos mucho para que la educación sexual integral sea reconocida como sexual y como integral. Entonces, no, no volvamos a educación para el amor. Y después, conversando con Elena, dijimos no hay que vender, entregar tan sencillamente este concepto tan caro para la sociedad que es el amor solo a los sectores religiosos, confesionales, ¿no? No, el amor puede tener una connotación mística, religiosa, y de hecho ha sido utilizado a lo largo de la historia como una variable de disciplinamiento social, sobre todo de la sexualidad de las mujeres. Pero también deberíamos en este momento resignificar o cargar de sentido esta palabra que circula en el imaginario social con tanto peso. Así que acepté la propuesta, acepté el desafío, y aquí me encontró además, ¿no? Como también pensándome, releyendo algunas poesías, visitando algunas películas. Así que acepto. Vamos a hablar del amor. ¿De qué se tratará pensar el amor en el marco de la educación sexual integral sin caer en el modelo convencional de lo que entendemos por amor? Y para esto, en general, siempre proponemos historizar los conceptos. El amor es un sentimiento, el amor tiene que ver con los afectos, la sexualidad tiene que ver con los afectos y las emociones, por supuesto que tiene que ver con el amor y otros afectos. No siempre vamos a pensar que la sexualidad se relaciona unívocamente con el amor, por eso ese eufemismo que usaban en mi época de hacer el amor no expresa exactamente lo que queremos decir. Hacer el amor puede ser que una madre cocine para su hije, hacer el amor puede querer decir que un amigo llame a su amigo para saber cómo está porque es mucho triste y hacer el amor puede querer decir si tiene relaciones coitales. Entonces, hacer el amor es el modo de no nombrar a lo que le tengo que poner palabras. Y decíamos que podíamos hacer como un recorrido histórico porque la verdad el concepto de amor desde la filosofía se ha ido modificando, ¿no? Para los griegos, y de ahí surge el concepto este interesante de amor platónico, el amor era solo platónico, o sea, Platón había pensado un mundo en donde las ideas que eran lo perfecto eran inaccesibles para los humanos salvo por medio del conocimiento la filosofía y la razón. Y en este plano terrena en el que vivimos solo hay un mero reflejo de esas ideas. Entonces, el amor platónico es ese amor ideal, perfecto, que no se puede materializar entre los humanos porque somos humanos y que solo sería posesión de los dioses. Por eso en Grecia quienes podían amarse básicamente eran los varones, quienes podían sostener relaciones amorosas. No lo pienso solo en coitales, o sea, no pienso solamente en la pedofilia o las relaciones entre varones, la sodomización de los maestros hacia sus discípulos. Lo pienso en el sentido en el que si el amor es una práctica de libertad que ejerce un sujeto que tiene posibilidades de conocer las ideas, solo lo podían alcanzar los varones. Algunos varones, por supuesto, la democracia ateniense, los que participaban de la polis. Entonces, en ese momento, que un varón pudiera acceder al amor de otro varón, no era denominado homosexualidad. Y sin embargo, lo podríamos desde nuestra perspectiva de hoy considerar homosexualidad. Y a eso se lo llamaba amor. Por supuesto, Grecia nos ha legado mucha, mucha parte de la cultura que sostenemos es grecorromana. Después de Grecia, una cultura profundamente politeísta, a nosotros nos llegan los saberes atravesados por el cristianismo. Platón es tomado por Santo Tomás y es revisado a la luz de lo que la patrística necesitaba para imponer o evangelizar en nombre de Cristo. Y todo lo que tuvo que ver con amor a las ideas, al saber, a la justicia, a los valores supremos, se transformó en amor a Dios. Ahí empieza a aparecer un concepto de amor que no tiene que ver con las relaciones carnales entre los humanos, sino directamente con la divinidad. El amor estaba puesto ahí. Amor y el erotismo, ¿no? Y la práctica amorosa. De hecho, bueno, tenemos todas las santas que han armado la historia de la iglesia, desde Sor Juana en adelante, que le cantan canciones amorosas, hacen poemas amorosos a su Dios. Entonces el amor tiene que ver con los místicos. Y volvemos a pensar desde un amor relacionado con la razón a un amor relacionado con el espíritu. Necesitamos llegar a la modernidad para que el amor pueda encarnarse, o sea, pueda pensarte como algo del cuerpo, como algo que se siente en la carne y que ya deja de estar en el plano de lo ideal. Pero como pasó en la Edad Media y pasó en el cristianismo, ese amor carnal siempre va a estar censurado, acotado, siempre tiene que ser controlado, siempre va a estar disciplinado, ¿no? Pero a la modernidad le sirve este concepto de amor para que en la construcción de la semineidad, las mujeres podamos dedicarnos a las tareas de cuidado sin remuneración. Las mujeres cuidamos por amor, las mujeres contribuimos al PBI por amor en el cuidado de los chiques, de las infancias, de las personas enfermas, de las personas adultos mayores. Y esto como se hace por amor y es vocacional, no necesita ser remunerado. Entonces aparecen también después remuneraciones como pueden ser las enfermeras, las médicas, básicamente pediatras, las maestras, que hacen lo mismo que en la casa por vocación a las infancias y que en su sueldo, aunque sean pagos, siempre va a estar, porque es una actividad feminizada, menor pago. Y después vamos avanzando. ¿Cómo se resignifica este concepto de amor? Pensaba, cuando me gustaba compartir con ustedes un texto de Ana María Fernández sobre lo que se llama Las lógicas sexuales, amor, política y violencia. ¿Cómo se vivió el concepto de amor en los movimientos revolucionarios? ¿Tenés leerlo, Gaby? ¿Lo tenés ahí? Sí, lo tengo, lo tengo. Ana María Fernández habla mucho de cómo aparece el movimiento sesentista, digamos revolucionario, la posibilidad de concebir al placer, sobre todo a partir de la aparición de la píldora, como una posibilidad posible de varones y mujeres por igual. Sin embargo, dice ella, ¿cómo pensar esta diferencia para varones y mujeres? ¿Cómo lograr que la mujer de la ilusión de los varones revolucionarios pueda apropiarse de su propio deseo? ¿Quiénes somos las mujeres sino los otros de los otros? Mujeres, negros, pobres, jóvenes, todos buscando su propio destino. O sea, los varones revolucionarios igualmente repetían en los modelos de amor estos modelos patriarcales de amar, de dominación. El amor libre era libre, pero quienes se quedaban a cargo de la crianza, de la prole, eran las mujeres. Quienes tenían menos posibilidades de participar de la vida armada en cargos de dirección eran las mujeres. Esto por amor. Sí, uno ve algunas películas argentinas en torno a qué pasó con la dictadura militar, se cuestiona, pero esta madre, esta mujer cuando decide ser madre en ese contexto y seguir siendo revolucionaria, pensó en la idea que decidió salvar. Pensó que iban a tener que quedarse tal vez sin madre, sin padre y con sus abuelos. Es el mismo cuestionamiento que nos surge ahora cuando pensamos en una mujer investigadora científica que tiene que viajar a otro país y dejar a sus hijes a cargo del padre, por ejemplo. ¿Por qué se nos pide este amor incondicional? ¿De dónde surge? Bueno, surge porque después que el cristianismo atraviesa la cultura, el concepto de amor es el amor maternal de la Virgen María, que básicamente es madre y que conserva su virginidad. Entonces, sexo y amor aparecen como dos polos opuestos para la posibilidad de la construcción femenina. Y bueno, y aparece la imagen de la santa y de la puta, y aparece la construcción del estereotipo de género, y aparece la virtud en relación al amor. Hablar de amor es complejo porque durante mucho tiempo las feminitas estuvieron estudiando cómo anclarse en estos estereotipos, a los que llamamos estereotipos de amor romántico, nos conduce a las mujeres a cierto callejón sin salida que diviene en violencia. Quería preguntarte, porque te fuiste metiendo, me parece muy interesante todo lo que estás contando. Me quedaron como dos cosas colgando, ¿no? Por un lado, algo de lo que me parece que se puede hablar un poco es acerca de esto que vos mencionas en relación al amor, al placer y al cuidado, ¿no? Tres aspectos que me parecen importantes y que seguramente van a estar muy ligados. Y por otra parte, vos hablabas de los estereotipos de género y pensaba, ¿no? Acerca de los frecuentes mitos, acerca de que las mujeres, por ejemplo, sienten más amor, se enamoran más, son más sentimentales, los hombres son infieles por naturaleza, son más cerebrales, ¿no? ¿Crees que estos mitos, por ejemplo, llegan a aceptar, a justificar y valorizar ciertas prácticas sociales discriminatorias y acontecimientos de abuso, por ejemplo, o acontecimientos sexuales de riesgo? Yo creo que es algo en lo que insistimos mucho desde la ESI en la escuela, empezamos como a repensar esto, porque desde la más tierna infancia vamos educando de manera diferencial a niñas y niños en torno a las tareas de cuidado. Y las tareas de cuidado no tienen que ver solo con la femineidad y solo con cambiar pañales, cosas que mi abuelo no hizo jamás, mi padre tampoco, pero voy viendo que mis hijos, plural, digamos, ¿no? Como las nuevas generaciones, sí se dan esta posibilidad. Entonces, ¿por dónde pasaría el tema del cuidado? Creo que una deuda importante que tenemos con las futuras generaciones en toma del tema del cuidado es el autocuidado, porque también el riesgo de enseñar a cuidar a otros solamente como una cuestión, comillas, solidaria y caritativa, puede transformarse en lo que llamamos, ¿no? Por defecto, el mito de la madre Teresa. Esto es lo místico que tiene el amor, ¿no? Esto es lo mágico, lo romántico que tiene el amor. No puedo dar lo que no tengo, porque en el fondo es un acto de vanidad y de egoísmo de que lo hago por mí, no por el otro. Por ahí es una ética kantiana la que estoy planteando, pero cuando estoy hablando de cuidado, lo primero que tengo que poder pensar es que cuidado dentro de la ESI es un valor, es un sol en el horizonte. Pero es un valor para mí misma y es un valor para con el otro o con la otra, digamos. Porque también en la ESI se habla mucho de que es cuidarse, cuidarse a uno mismo, quererse a uno mismo, quererse como soy, ¿no? De la manera que soy y también querer a los otros. Entonces, también me parece que además del cuidado, ahí hay un concepto de amor involucrado, ¿no? Que es amarme a mí y también amar a los demás. Sobre lo que quería hacer, Foco, es sobre que tenemos que ser muy cuidadosos, cuidadosos, les docentes, de que este modo de enseñar un valor no se transforme en el dogma de tenés que cuidarte. En un momento Capusoto hacía un chiste con cuídate, querete, ¿no? Bueno, no pasa por allí el modo como se enseña el cuidado, sino con prácticas cotidianas de autocuidado. Y en general, la escuela no es una institución que permita cuidarnos. Si una docente está con su periodo menstrual, si una docente está angustiada, si una docente tiene problemas de incontinencia, puede salir para ir al baño sin tener que avisarle a la directora porque el grado queda solo y articular todo esto. En general, las docentes sobreponemos el cuerpo y no miramos nuestras propias pautas de cuidado. ¿Cómo enseñar a cuidar sin aprender a cuidarnos? Y los valores se enseñan en la vida cotidiana, por eso decimos que son contenidos transversales. Los aprendemos jugando, entre comillas, jugando. En la cotidianeidad. ¿Qué posibilidades tengo yo de hablar de cuidado en el marco de una sociedad que promueve todo el tiempo y valoriza los deportes de riesgo? O los deportes de alta competencia, digamos, ¿no? Tenemos mucha cantidad de deportistas eximios, de bailarines eximios. No se han cuidado el cuerpo en nombre del arte o en nombre del deporte. Con lo cual, es muy difícil transmitir el valor del cuidado a niñas y jóvenes inmersos en esta sociedad. Entonces, el cuidado, el primer cuidado empieza por el propio cuerpo. Exactamente, ¿cómo voy a poder cuidar a otro si no sé pautas de autocuidado? Y en general, la masculinidad se caracteriza no solo por dificultades para cuidar. Hablo de cuidar y no de proteger. Al varón se le enseña a ser protector. A veces, cuando no puede, tiene que salir a matar para demostrar que puede. Pero va a proteger, porque es parte de la construcción de su masculinidad. Pero cuidar es otra cosa. Cuidar es poder escuchar el tiempo del otro. Cuidar es poder estar al servicio de sus necesidades y no de las propias. Estas son pautas asociadas a la femineidad. Se nos va acabando el tiempo. Vamos a ir cerrando con esta charla. Y te propongo tener una próxima para seguir con este tema o con temas que nos vayan surgiendo. Yo me estoy recomiendo dos lecturas. ¿Pueden ser? Dale. Una sobre el amor que me gusta mucho es el amor libre. Eros y anarquía. De Osvaldo Baigorria. Y cuenta la experiencia justamente de las comunidades de amor libre que se instalaron en Brasil. Y otra es la de Luciana Peker, putita golosa. Sí. Por un feminismo del goce. Porque en uno de los capítulos lo que hace Luciana es preguntarse por qué el amor duele tanto. Y en ese capítulo se cuestiona qué es lo que no pudimos cambiar, las de mi generación. Y qué cosa están proponiendo las nuevas generaciones con el tema del poliamor. Queremos para una próxima, Gaby. Seguir tratando un poco este tema porque, bueno, hiciste un recorrido histórico muy, muy interesante. Que creo que vale la pena en lo personal volver a escuchar. Y, bueno, evidentemente el tema del amor, el cuidado, el placer, el erotismo. Yo creo que da para muchísimo más. Es parte de la educación sexual integral que debemos impartir en las escuelas, ¿no? Y conversar con las familias también. Y además a ver que me parece que es otro de los temas que antes de trabajar para el afuera tenemos que deconstruir, por lo menos hacernos cargo como adultas, docentes, referentes de qué pensamos, ¿no? Bueno, ¿cuál es la ideología que yo tengo sobre esto? ¿Qué hay por detrás? ¿Cuáles son mis creencias? Que todavía nos estamos viviendo estos momentos de encuentro para poder sacarnos la careta y decir la verdad, yo soy feminista y liberada, pero también con absoluta honestidad. Gabriel, herramos aquí en Sintenidad Educar hoy para ustedes, nuestros queridísimos oyentes. Gracias, Gaby, por esta comunicación con nosotros. Amorosamente abrazadas, abrazados para poder seguir sosteniendo este aislamiento que sea físico, pero nunca comunicacional.